El tiempo no se perra nunca Porque está bien tanto cuando termina una lucha Porque no hablamos amor en esta noche oscura Me falta el valor, el valor, el valor ¡Adiós, besa! El ego en la mara y te llaman hola ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Male! Están picando más por la nena Y llevo un vestido del color de la mara Y como cuando el sol se ha dicho ¡Manuela! 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 Yo cuando escucho su nombre Mi boca me sobracanela ¡Male! 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 Hoy tengo ganas de verte Yo quiero besar tus labios ¡Male! 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 Te lleno un vacío que tanto ansiábamos ¡Male! 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 En los campitos derrotas, en los campitos derrotas, mandan los americanos, en el cielo manda a Dios. Llegan aquí que no me date. 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 Llegan aquí que no me date.